Buenos días, hoy tengo el privilegio de poder estar acá, la verdad para mí es muy importante porque yo también fui parte de este colegio durante cuatro años. Mi nombre es Javiera y yo soy estudiante de tercer año en la Universidad de Chile. Como les dijeron, yo estudio Ingeniería Civil e Industrial en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Bueno, hace tres años yo estaba igual que ustedes, llena de dudas, llenas de preguntas. Y uno nunca tiene a quién hacérselas, nunca sabe a quién hacérselas realmente. Porque, no sé, a mí me pasaba que tenía, no sé, el ejemplo de mis papás, pero realmente eso a uno no, como que no es lo mismo. Uno necesita a alguien más cercano. Bueno, más o menos lo que fue mi experiencia en los últimos años, yo en tercero hice preuniversitario. Decidí hacer lenguaje porque era mi mayor falencia. Así que, como yo sabía que me tenía que ir bien, ya decidí desde ya empezar a hacer preos. Igual eso era como un sacrificio, por decirlo así. Porque yo tenía preos los días viernes, salía en las nueve. Y típico que después del colegio, no sé, pues mis amigas se iban al mall, se iban al centro. Y yo tenía que ir a clase. Y ya después de eso uno podía salir, pues yo salía a carretear ya sin remordimiento. Y ahí iba a mis clases, por decirlo así. Durante el año también se hacían ensayos acá en el colegio. Así que yo ahí como que fui viendo lo que era capaz de hacer. Y recién ese año, para mí la Universidad de Chile fue como una opción. Me di cuenta de lo que era capaz y hasta dónde podía llegar. Pero yo sabía que llegar al lado de Chile no era fácil, todos saben. O sea, uno mira al lado de Chile, mira a la Católica como algo, algo lejano. Si ya hago una opción, si me va bien, qué sé yo. Yo lo vi, lo vi como una posibilidad más real. Pero sabía que tenía que tener como un plan para llegar allá. Entonces, pues yo soy matemática, siempre lo he sido. Y me puse a ver cuándo tenía que saber, qué era más o menos. Bueno, a mí no me iba muy bien en ciencia y en lenguaje, sí, normal. Pero me di cuenta de que si yo me sacaba sobre 800 en matemáticas, yo iba a quedar sí o sí, como me fueran las otras pruebas. Bueno, siempre y cuando tenía un estándar, yo iba a quedar. Así que esa fue como mi meta, fue mi foco, sobre 800. Algunos lo ven como algo súper difícil, pero yo creo que si uno se focaliza bien, si uno sabe lo que quiere, uno puede lograrlo sin problema. Bueno, en cuarto, me becaron. Haciendo ensayo acá en el colegio, me becaron en ese pecho. Me daban dos cursos. Así que ya, yo fui a hablar con la directora en ese pecho nomás. Y le dije, no, que yo quería tres cursos. Yo quería que iba a ser preo universitario gratis. Y lo conseguí, me lo dieron. Y para mí eso fue una gran motivación, porque ustedes saben que el preo no es muy barato tampoco. Y que me hayan dado los tres cursos fue bacán, porque me lo había dado la directora, que me había dicho, ¿saben qué? Si confiamos en ti, toma, aquí te he dicho tres cursos gratis. Sin acuerdo. Bueno, yo en cuarto, la verdad es que yo creo que todos ustedes tienen como muchas cosas en la cabeza. Yo me preocupaba de la prueba. Es súper importante la prueba. Que me vaya bien, que voy a apuntar, que no sé qué, dónde puedo quedar, de las notas. O sea, yo y todos mis compañeros estudiando a full el último año, todos queremos mejorar el NEM. Ya todos estamos preocupados con el NEM que tenemos, cómo llegamos, no. En últimos momentos sí tratando de arreglarlo, viendo qué hacer. Y bueno, yo quería pasarlo bien, era mi último año en la U. O sea, mi último año en el colegio, yo quería disfrutarlo. Así que, yo puedo hacer todo. Yo creo que no hay que dejar nada de lado. Ustedes de verdad tienen tiempo para todo. Tienen que pasarlo bien, pero también tienen que preocuparse, no tienen que dejar las cosas de lado. Para mí eso fue lo importante, no dejar nada de lado, siempre focalizarme. Y lo otro importante fue no conformarme. Para mí es súper importante eso, de no conformarme con cualquier cosa. Yo quería la chile. Yo no quería cualquier cosa, yo no quería cualquier carrera, yo sabía que era difícil, pero yo nunca me conformé, yo nunca dije, no, ya afilo, el puntaje que está aquí, me voy por cualquier lado. No, yo tenía claro lo que quería. Yo sé lo que yo le aconsejo a ustedes, nunca se conformen, siempre luchen. Si ustedes tienen una buena mente, de verdad, busquen una estrategia, focalízense, y juéguensela, no tienen nada que perder. Bueno, cuando salen de cuarto, tienen muchas expectativas, muchos miedos. Yo no sabía lo que era la U, por mucho que me dijeran a veces, no, la verdad, nunca me lo imaginaba. Y yo en la chile me llevé una gran sorpresa. Mi primer semestre fue horrible, fue devastador. Yo llegaba a clase y no entendía nada. No sé, nunca había pasado por algo así. Mis profes, cuando de los primeros días de clase, mis profes nos decían, chiquillos, ustedes son destacados en su colegio, siempre les fue bien, siempre lograron su producción en llegar a la chile, y aquí esto no hay día. Pero aquí las cosas van a cambiar. Y así fue, pues todo cambió. En resumen, me eché tres ramos. Tres ramos. Fue horrible, yo me quería ir, para mí todo se me vino abajo. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Hay que ir a meterme acá. Dije, tuve un montón de opciones y elegí esto. ¿Por qué? Y empezaron todas las dudas. Me quería ir realmente. Lo único que quería hacer era irme. El cambio realmente es mucho. No sé, acá uno en el colegio, realmente, tú no tenías nada de materia. Si yo lo pienso, yo en la chile, si en una hora y media uno aprendía un montón de cosas, el profe pasaba una cantidad de cosas que tú ni te imaginas. Acá no, acá yo me acuerdo que en la materia, no sé, en dos semanas se veía un tema. Después el profe nos hacía un montón de ejercicios sobre eso. Y ya casi nos preguntaban así uno por uno si teníamos dudas y algo no nos quedaba claro. Ya no era así. Para empezar, en mi sala éramos 100 personas. ¿Y qué? Tú adentro de las 100 personas no le hay nadie. Con suerte él pensaba ya a ver si llegaba el tarde que había atrás de una sala gigante y ni siquiera veía él. Yo descubrí que tenía problemas a la vista, por ejemplo. Y realmente no, de repente, no sé, te daban ganas de levantar la mano y decirle, ¿sabe, profe? No entendí nada. Voy a empezar a explicar todo de nuevo, pero tampoco podía ir a hacer eso. Y lo que para mí fue más frustrado todavía fue ver que hay gente que pasa todo sin problema. Yo creo que ese fue el buen punto porque el último se uno ve a todo el mundo igual y lo duro asumí. Pero yo tenía, La mayoría de mis compañeros son de colegios emblemáticos. El nacional, ¿qué sé yo? Es el colegio de Santiago. Y ustedes saben cuál es la diferencia. La diferencia es gigante. La base es gigante. Y ellos, pues, para ellos de ver el primer semestre, ni siquiera el primero, los tres, los cuatro primeros semestres son un repaso. Es ver todo otra vez. Ya repasemos la materia, qué sé yo. Para mí era todo nuevo, todo, yo no tenía ni idea nada. Así que, no fue difícil. Y yo dije, no, yo me voy acá. Yo no sé qué estoy haciendo en esta luz, yo me voy. Y ahí es donde las personas importantes aparecen. Apareció mi familia, mi familia me apoyó, me dijo que yo tenía que tomar la decisión, pero que si yo me quería llevarme, ellos me iban a apoyar y si a mí me iba a amar, no importa. Yo tenía la opción de postular otra vez y mis amigos, mis amigos me dieron todos los ánimos, ellos me decían, escucha Javi, tú querías entrar a la chile, tú lo lograste, juégatela, ya está ahí ahí, ahora tenés que esforzarte, mamá. Escucha, mi consejo de nuevo es de verdad, no se conformen, yo no lo hice, fue la mejor decisión que fue el tomado. Haberme quedado en la chile con mi fue la mejor decisión. Bueno, aprendí que fracasar no tiene nada de malo, es algo que a nosotros en la chile todos los días nos repite. Fracasar va a ser parte de su vida, de su trabajo, y aquí en Chile esto está súper mal visto. Normalmente fracasar es algo malo, si ojalá tú tengas tu carrera, tu trabajo, tu familia, todo perfecto. Pero eso no es así, fracasando uno realmente va a aprender. Uno aprende hasta dónde puede llegar, qué tan propenso es hasta ante la adversidad. De verdad, chiquillos, yo le digo no les tengan miedo a fracasar, si les va mal, no importa, se paran de nuevo y siguen. Yo seguí y de verdad que no me arrepiento para nada. Una vez, usted que el que nunca fracasa nunca toma bien, y sí, es muy cierto. Bueno, otra dificultad que yo encontré cuando me fui a la universidad fue que yo creo que aquí la mayoría se van a ir al Curicó, porque la verdad que hay muchas opciones, aunque sea se van a ir a Talca, y es difícil. Uno siempre se cree independiente y dice, no, yo me quiero ir a mi casa, a ver, ya estoy chato de mi papá, y puxa, cuando de verdad te vas y no están así, ya no estoy chato, puxa, ojalá tu mamá estuviera ir iniciándote, todo eso cambia. Hubieron ciertas cosas en el día que me prepararon para ese momento. Cuando yo tenía 13 años, mi papá se fue a estudiar fuera de Curicó, y para mí fue un cambio muy grande, yo estaba acostumbrada a que mi papá me hiciera todo, cuando yo necesitaba ir para alguna parte y él me llevaba, yo tenía algún problema, él me ayudaba. O sea, yo me acordaba de la tarea a las 12 de la noche, ya él me ayudaba a hacerla, o él me decía yo, vamos a comprar que necesitaba y ya no iba a ser así, él ya no iba a estar aquí. Bueno, además de por tener que trabajar fuera, él se perdió muchas cosas, él no pudo estar presente ni en mi gana ni en mi licenciatura de cuarto, y eso fue súper frustrante porque yo pensaba ¿por qué la persona que siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó no iba a estar, no iba a poder estar conmigo en los momentos puxa, en mi grande momento y en mi cierre de etapas, fue súper difícil, pero si yo ahora miro hacia atrás, a mí todo eso me dejó grande en enseñanza. Por ejemplo, yo mejoré mucho la relación con mi mamá y mi hermano, al final nos quedamos solo los tres en la casa y después mi hermano se fue a la U, así que yo la mayoría de tiempo la pasada con mi mamá y eso me ayudó mucho a mejorar la relación con ella. Y con mi hermano puxa, pasamos de ser los típicos hermanos que se pelean por todo, que pelean por el control remoto y a ponernos de acuerdo en las cosas, a hablar de algo que a los dos nos gustara, a encontrar un programa que a los dos nos gustara y yo actualmente en Santiago estoy viviendo con él y eso me ayudó mucho porque ahora ya no tenemos problemas, ya nos ayudamos justamente con las cosas del departamento. fue de gran ayuda a todo lo que pase. Bueno, en el discurso de Steve Jobs a los grados de Stanford, él dice algo que para mí tiene mucho sentido. Dice, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Y si ustedes lo piensan, siempre que pasan por momentos difíciles ustedes tratan de preguntarse ¿en qué me va a ayudar esto? ¿en qué me va a servir? Y en ese momento esas preguntas no tienen respuesta. Pero, si ustedes miran de atrás hacia adelante, yo miro ahora, o sea, de adelante, yo miro hacia atrás y pienso en todas esas cosas, todas esas preguntas que yo antes me hacía ahora tienen respuesta fácil. Todas esas respuestas llegan a un solo. Por eso yo encuentro tan importante esa frase, porque es muy cierto que a todos nos pasa. Bueno, además de ir solo en ese antiguo también pasaba, era, no sé, pues llegar al departamento yo tenía controles, yo de mis controles siempre salgo a las nueve. En llegar a mi departamento se me hacen como a las diez. Y uno llega y está solo, no hay nadie esperándolo, uno tiene que llevar, cocinar, sí tiene que cocinar, tiene que ver su cosa. Es súper independiente, la responsabilidad es tuya, a ti nadie te va a decir oye, mira, es que tu cama está desordenada, ordenala. Oye, tenés que levantarte temprano para ir a la U, tenés que estudiar. Ya nadie te va a decir de eso, ahora estudios, va a depender de ti. Yo en mi U tengo un ramo que tiene asistencia obligatoria, los demás cada uno es si va, si no va. Entonces es importante tener un foco. Ustedes tienen que ir focalizados a lo que van, o sea, yo no les digo que vayan a todas esas clases porque realmente eso es algo que no se da, pero ya si ustedes no van a ir a clase, tienen que estudiar para ese ramo igual porque a lo mejor no sé, no les va a gustar el profe porque a mí me ha pasado que me cargan el profe pero yo busco otras opciones. Ya, no me gusta mi profe de tal ramo, ¿qué hago? Veo que otros profes están impartiendo el ramo en ese momento y voy a la clase de otro profesor, eso también es una opción. Pero eso son cosas que ustedes tienen que ver por ustedes mismos porque nadie les va a decir lo que tienen que hacer o no. Bueno, para terminar más que nada, yo les quiero decir que nunca dejen de confiar en ustedes mismos, en lo que son capaces de lograr y en esos límites que ustedes quieren tener de verdad no son reales. Ustedes tienen que entonces sacar y luchar por romper todos esos límites que ustedes quieren tener que sean puntales, que sean notas, de verdad que eso no está nada así. Uno se subestima y eso es un gran problema. Si las cosas se ponen difíciles, sigan adelante. Si necesitan ayuda, pídanla. Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlos. Y si están pasando por momentos difíciles, como yo pasé, busquen apoyo en su familia, busquen apoyo en sus amigos. Los verdaderos amigos siempre van a estar ahí. Como yo dije al principio, yo pensaba que al dejar el colegio iba a ser también dejar a mi amigo. Como yo estaba súper triste los últimos días, de verdad era, no sé, todo lo alto, era puro y grato en mi vida. Yo siempre dije, no, ya hasta aquí llega todo, pero de verdad no fue así y yo me discutí mucho. Yo una vez que salí del colegio, para mí mis amigos han sido súper importantes y yo los sigo viendo como nunca pensé que iba a ser. Ellos siguen ahí presentes. A lo mejor a muchos no los veo o no hablo con ellos, no sé, en tres semanas. Pero cuando pasa algo, yo voy a estar ahí para ellos y ellos van a estar ahí para mí. Ya chicos, yo les deseo mucho éxito en esta nueva etapa que están por comenzar. Ya de verdad, muchas gracias por todo y que les vaya excelente. Aplausos. 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 Aplausos.